1. Se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. 2. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. 3. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores, y comen el pan con las manos impuras? 4. Él les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. 5. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. 6. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. 7. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. 7. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, 8. Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. 8. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. 9. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios. 10. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. 11. De nada sirven los gestos exteriores si no ayudan al hombre a cambiar desde el interior. 11. Los fariseos tienen una idea rígida y puritana de la ley, muy lejana de la auténtica religiosidad. 12. Jesús denuncia la incoherencia del culto con el que se relacionan con Dios. 13. Lo malo no es olvidarse un rito, sino dejarse dominar por el espíritu del mal. 14. Mayor delito es poner la tradición por encima del mandamiento del amor. 15. Para Jesús, el principio del bien y el mal está en nosotros. 16. En nuestras intenciones y deseos. 16. Todo lo creado por Dios es bueno. 17. Lo impuro es lo que sale voluntariamente del corazón. 17. Ni el cumplir las normas nos hace buenos, ni el quebrantarlas por ignorancia malos. 18. Lavarse las manos es fácil. Lo difícil es lavar el corazón. 18. Esto es posible solo con Jesús. 19. Escribe Teresa de Jesús. 20. Da otra tentación de pena por los pecados y faltas que ven en los ojos. 21. Pone el demonio que es solo la pena de no querer que ofendan a Dios y ni su honra y el deseo de remediarlo. 22. Inquieta tanto que impide la oración. 22. Y el mayor daño es pensar que esto es virtud y perfección y gran celo de Dios. 23. Pues procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que vieremos en los otros 24. Y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. 22. Christos. 22. Gracias.